Saludos cabritos cabrones, en otro video les mostré como robar y entregar los carros a JR usando un helicóptero, si no lo han visto les dejo el enlace en la descripción de este video. En esta ocasión les mostraré cómo completé la última misión de JR. Para esta misión debes robar un blindado de los Marshall que se encuentran en la prisión en la frontera. Espero este video te sea de utilidad, coméntame cómo te fue en esta misión. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! i'm running to cover ah 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 ¡Gracias! Gracias. Gracias. How far is Jim Rimes? Bay partner. Here you go, JR. One Marshall APC. Just like old times. Remember how Glenn used to say, let's get paid? Estoy seguro que esto no es lo que ella tenía en mente. Bueno, lo que no sabía no nos va a ayudar. ¿Cómo que tengamos otra compañía? Bueno, si no es mi compañero en el crimen. ¿Cómo es su negocio? Tu idea de chop shop saved us a bundle en partes. No hay nada más que hacer pero counter el dinero. Todo en un día de trabajo. Esto tiene buena energía de casa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!